Yo creo que el papel de la mujer rural es demostrar que quedarnos en el pueblo no es un plan B. Nuestra capacidad y talento hace que seamos imprescindibles. Pero yo destacaría el importante papel en la fijación de población. Que no nos tenemos que sorprender de ver a mujeres en el ámbito rural a su vida a un tractor. Por lo general suele ser ella la que determina el lugar de arraigo de la unidad familiar. Lo que nos queda por hacer para lograr la igualdad de oportunidades, a mi forma de ver, es arremangarnos. Yo creo que creérnoslo como mujeres. Podemos hacer cualquier cosa. Enfrentarnos a los miedos que nos produce tomar la iniciativa. Y nadie se tiene que sorprender de que lo hagamos. Yo creo que tenemos que formarnos, que tenemos que salir, pero que tenemos que volver. Lo que nos queda por hacer es fomentar un cambio de mentalidad, sobre todo entre nuestros jóvenes y generaciones futuras desde la educación. Y volver con esa mente y esa maleta llena de ideas para conseguir el equilibrio entre la sabiduría de nuestras abuelas y nuestras nuevas aportaciones, ideas frescas e innovación. También lograremos mucho si nos liberamos de la perfección que nos exigimos en nosotras mismas y que nos esclaviza. ¿Un deseo? Pues mi deseo es volver a poner de moda lo rural. Y que seamos capaces de valorar lo que realmente tiene importancia y volver a conectar con la naturaleza como parte de ella, que es lo que somos. Construir entre todos un mundo rural lleno de oportunidades para que vivir aquí no sea una obligación, sino una elección de vida. No me puedo imaginar el mundo rural ni ningún otro mundo sin mujeres.